Hasta la década de 1930, ningún forastero sabía que el pueblo Fore de Papua, Nueva Guinea existía. En una de las regiones menos exploradas del mundo, los Fore habían vivido de forma independiente durante años, desarrollando una cultura distintiva con tradiciones desconocidas incluso para sus compatriotas isleños. Una de estas tradiciones era el canibalismo ritual, que condujo a una enfermedad generalizada llamada Kuru. Los buscadores de oro australianos fueron los primeros forasteros en establecer contacto con los indígenas que vivían en las tierras altas orientales de Papua, Nueva Guinea. Los buscadores de oro pronto fueron seguidos por investigadores y oficiales que patrullaban el área, pero se necesitarían más de 20 años para que saliera a la luz el canibalismo de Fore y sus terribles consecuencias. Para Fore, el canibalismo estaba destinado a ser un acto de amor y dolor, porque se comían los cuerpos de sus seres queridos muertos. Pero a pesar de sus intenciones, este ritual fue visto con horror por la mayoría de los demás grupos de personas en todo el mundo, y las consecuencias de esta práctica fueron igualmente horribles. El consumo de personas muertas por parte de Fore condujo directamente a la propagación del Kuru, también conocida como la muerte que ríe. El Kuru es una enfermedad cerebral fatal que hace que las víctimas pierdan el control de sus emociones, extremidades y funciones corporales. De manera inquietante, muchas víctimas sufren ataques de risa incontrolables y mueren menos de un año después de mostrar los primeros síntomas de la enfermedad. En su apogeo en la década de 1950, Kuru estaba acabando con el 2% de la tribu por año. Si bien tanto los investigadores de Fore como los externos se dieron cuenta de que había un problema importante, al principio no tenían idea de que estaba causando la epidemia de muerte por risa. Pero en poco tiempo todos aprendieron la terrible verdad. Papua Nueva Guinea es famosa por sus cientos de grupos indígenas que no han sido tocados por civilizaciones externas durante miles de años. En sus hogares ubicados entre los densos bosques que cubren las montañas del país, estos grupos desarrollaron una variedad distintiva de culturas y prácticas. No fue hasta el siglo XVI cuando los exploradores portugueses y españoles llegaron por primera vez a la región, e incluso entonces solo se pusieron en contacto con los que vivían en las costas. Así, muchos grupos indígenas no fueron contactados por personas de otros países hasta bien entrado el siglo XX. Algunos de los grupos más remotos como los Fore practicaban el canibalismo. Aunque cada tribu abordaba el ritual de manera diferente, los Fore creían firmemente que se trataba de un rito funerario sagrado. Entonces, cada vez que una persona moría, su cuerpo era cocinado y comido por sus seres queridos. La gente de Fore pensó que este ritual domesticaría el espíritu del cadáver y honraría al difunto. Un investigador médico explicó la filosofía de Fore de la siguiente manera. Por lo general eran las mujeres las que tenían la tarea de comerse el cuerpo de la persona, porque se pensaba que sus cuerpos podían soportar albergar un espíritu peligroso. Comerían casi todas las piezas de carne y órganos del cuerpo, excepto la vesícula biliar. Crucialmente, esto incluía el cerebro. Sin embargo, las mujeres a veces les daban bocadillos de los cadáveres a sus hijos pequeños. Entonces fueron principalmente mujeres y niños quienes se vieron afectados por Kuro. Aunque los misioneros y los funcionarios coloniales condenaron el canibalismo entre las tribus que lo practicaban, el ritual siguió estando muy extendido entre los grupos Fore. No se sabe exactamente cuándo apareció por primera vez entre ellos la enfermedad Kuro, pero algunos investigadores creen que surgió por primera vez alrededor de la década de 1910 o 1920, solo unas pocas décadas antes de que hicieran contacto con extraños. Esto está respaldado por la falta de menciones de la enfermedad en las historias de Fore y porque los propios Fore reconocieron que la enfermedad estaba agotando su población. Si hubieran vivido con Kuro durante generaciones, probablemente no habría quedado Fore, pero cuando se encontraron investigadores australianos y estadounidenses en la década de 1950, todavía sumaban hasta 11.000 personas. El problema al que se enfrentaban tanto Fore como los investigadores era que nadie sabía qué era el Kuro ni cómo se propagaba, pero sí sabían que la muerte risueña se había convertido en una epidemia, matando hasta 200 personas por año. Si bien los investigadores pensaron que los contaminantes o la genética podrían haber causado la enfermedad, la gente de Fore pensó que eran los hombres los que practicaban la hechicería, pero no fue hasta principios de la década de 1960 que los investigadores finalmente pudieron resolverlo. La antropóloga Shirley Lindenbaum y su entonces esposo Robert Glass estuvieron entre los científicos involucrados en el primer estudio dedicado al Kuro en 1961, viajando de aldea en aldea en la comunidad de Fore, examinaron las posibles causas de la enfermedad. Después de descartar los contaminantes, pronto se dieron cuenta de que la enfermedad tampoco era genética, porque afectaba a mujeres y niños en los mismos grupos sociales, en lugar de los mismos grupos genéticos. Pero luego, durante su segunda visita, un neurólogo y epidemiólogo de Nueva Zelanda llamado Dr. R. W. Hornbrook planteó una pregunta clave. ¿Qué es lo que hacen las mujeres adultas y los niños de ambos sexos en la tribu Fore que los hombres adultos no están haciendo? La respuesta pronto quedó clara. Estaban practicando el canibalismo con sus seres queridos muertos en los funerales. Aunque algunos expertos permanecieron escépticos, Lindenbaum y sus colegas persistieron y finalmente incitaron a un grupo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos a probar su teoría. Los investigadores inyectaron muestras de cerebros humanos infectados en chimpancés. Cuando los chimpancés comenzaron a mostrar signos de curo meses después, la hipótesis de Lindenbaum quedó reivindicada. Pero a pesar de que la pregunta central de qué causó el curo había sido respondida, todavía quedaban algunos vacíos por llenar. Después de todo, los Fore estaban lejos de ser el único grupo que alguna vez practicó el canibalismo a lo largo de la historia. Pero fueron los primeros en experimentar una enfermedad tal. Entonces, ¿qué había provocado exactamente esta enfermedad inusual entre los Fore pero no en otras tribus? Dado que Fore había dejado de practicar el canibalismo en la década de 1960, especialmente cuando se enteraron de las terribles consecuencias, era difícil decir exactamente a qué había causado la epidemia de la muerte de la risa. Sin embargo, muchos expertos creen que comenzó después de que una persona de Fore desarrollara una afección neurológica llamada enfermedad de Krautsfeld-Jaco, que es similar al curu. Ambas enfermedades son causadas por priones, que son proteínas anormales que se pliegan de una manera inusual, promando lesiones en el cerebro y causando un daño profundo al sistema nervioso y eventualmente al resto del cuerpo. Ambas enfermedades también son fatales y a menudo causan la muerte de aproximadamente un año después de que aparecen los primeros síntomas. Los investigadores han teorizado de que el miembro de Fore que desarrolló la enfermedad de Krautsfeld-Jaco había muerto en algún momento antes de la década de 1910 o 1920, cuando se comió el cuerpo de esta persona. Los priones en su tejido cerebral se propagaron a quienes los comieron, quienes a su vez transmitieron la enfermedad a quienes los comieron. Sin el beneficio de la medicina moderna, los Fore no tenían ni idea de que estaba matando a cientos de ellos durante décadas. Pocos sabían que era su consumo ritual de cerebros. El número de casos de Curru entre los Fore disminuyó gradualmente a lo largo de los años posteriores a los descubrimientos de los investigadores. Sin embargo, los casos no desaparecieron de inmediato, ya que la enfermedad a veces tardaba décadas en mostrar sus efectos. Según Michael Alpers, un investigador médico de la Universidad de Curtin en Australia que estudió la enfermedad, la última víctima de Curru murió en 2009 y la epidemia se declaró oficialmente terminada entre los Fore en 2012. Hoy Fore cuenta con unas 20.000 personas, que es casi el doble de la cantidad de personas que estaban presentes durante el apogeo de la epidemia del Curru. Los Fore están encantados con el crecimiento de su población, especialmente porque el número de mujeres y niños se ha mantenido estable una vez más. En cuanto a los investigadores, aquellos que trabajaron en el experimento del chimpancé recibieron un premio Nobel por sus hallazgos. El conocimiento obtenido de la investigación condujo a nuevos avances en la comprensión de enfermedades como la enfermedad de Crouchfeld-Jakob, la encefalopatía, espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Más recientemente, los investigadores descubrieron que a pesar de que la antigua costumbre del canibalismo funerario de Fore condujo a la tragedia, también resultó en una adaptación única. En 2015, los expertos descubrieron que algunos Fore habían desarrollado un gen que los protege del curo y de otras enfermedades priónicas como las vacas locas e incluso puede protegerlos de algunas formas de demencia. Si bien es poco probable que regresen a las espeluznantes costumbres de sus antepasados, los Fore de hoy pueden estar agradecidos de que la consecuencia no deseada de un ritual prolongado ahora ofrece un rasgo positivo que puede ser la clave para vencer algunas de las condiciones neuronales más debilitantes de la humanidad. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejármelo saber acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.